La infancia te acompaña siempre. La infancia no solamente son recuerdos. La infancia es la conformación de la personalidad de cualquier persona. Y yo también, mejor dicho en mi casa también, había gallinas, había cerdos. Matábamos... no había muchos, ¿eh? Uno al año, recuerdo que era una fiesta. Seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa. Teníamos colmenas, saludábamos las golondrinas en primavera, escuchábamos a los jilgueros y también nos daban pena los gorriones durante el invierno. Y también en mi pueblo no había agua corriente. Y al no haber agua corriente, comprenderán ustedes que no sabíamos lo que eran las lavadoras. En las neveras tampoco habían llegado a casa. Y teníamos un teléfono con una telefonista, donde le pedíamos que nos pusiese con otro vecino y también le recordábamos que sí era posible que se apartase de la conversación. Por eso, queridos amigos, soy nieto de una abuela del rural y soy hijo de una mujer que creció y que me tuvo a mí y a mi hermana en el rural. Gracias. Gracias.